Fue un 18 de julio, es decir, faltan dos semanas para que se cumplan esos 23 años. Y siempre solemos decir que cuando se está por cumplir un aniversario suelen salir noticias al respecto de avances en la causa. A veces son avances importantes y a veces no tanto y tienen que ver más que nada con que haya algo que sostener ese día, el 18 de julio, en el que seguro se va a hablar del ataque contra la AMIA. En este caso, la noticia que surgió en las últimas horas es que encontraron restos de ADN entre los escombros de alguien que no es ninguna de las 85 víctimas de este atentado. La sospecha es que ese ADN podría llegar a ser el del famoso conductor suicida, que lógicamente todavía no fue identificado, aunque hay algunas sospechas. Para ver si es realmente relevante o si son esas noticias que a veces salen cuando justo llega un aniversario, hemos invitado a Horacio Lutsky, que es el autor del libro La Explosión, Terroristas nazis, carapintadas, políticos y traficantes, La conspiración tras los atentados de la AMIA y la Embajada de Israel. Este es el libro, él es periodista, escritor, queda clarísimo, y es abogado también, por eso es que te agradecemos mucho esta visita, Horacio. Tenemos algunas dudas al respecto. La primera es, ¿de dónde sacan los restos de ADN? De los escombros, ¿pero dónde están los escombros? Porque en Pastelo del 600, por suerte, es una calle normal al día de hoy. Hacés bien en tener algunas dudas, inquietudes y sospechas, porque después de 23 años lo único que está absolutamente probado es que en la causa AMIA hubo gigantescas maniobras de encubrimiento, de destrucción de pruebas, se quemaron filmaciones, desgrabaciones, se perdieron escuchas, se apretó a testigos, se le pagó a un preso de Yeldí más de 400 mil dólares para que mienta y desvíe la investigación, y eso ha sido una constante. De hecho, el juicio oral, que fue el año pasado, el anterior, mucha gente dice, uy, qué bueno, por fin el juicio oral por el atentado de la AMIA, no era un juicio oral para ver quiénes fueron, era para ver quiénes lo encubrieron. Pero vos sabés, Nicolás, que ese juicio, muy silenciado por los medios, todavía se está desarrollando semanalmente en Comodoro Pi, y están enjuiciados el expresidente Carlos Menem, su jefe de los servicios de inteligencia, que era Hugo Anzorregui, el juez de la causa. El juez Galeano. Galeano, los dos fiscales, el ex titular de la DAIA, Buenberaja. Entonces, acá lo inédito, lo grave, a diferencia de atentados existentes en otras partes del mundo, es que la cabeza del Estado ha estado claramente involucrada en que no sepamos la verdad. Y, yendo a lo que vos me preguntás y con ciertas dudas, claro, una cosa es lo que a veces trasciende en los medios y otra cosa es lo que realmente... Bueno, ¿y qué es real? O sea, porque si se encontraron ADN en los... ¿Dónde están los escombros? ¿De dónde sacaron eso? Lamentablemente, siempre cerca de los aniversarios aparecen algún tipo de novedades rimbombantes y hay que tomarla con bastante cautela y escepticismo y sintéticamente te digo cómo es la realidad. Hay un equipo de especialistas muy calificados, el equipo de antropología forense, forense es el poder judicial, que examinaron ciertos restos que durante estos 23 años no se habían compulsado. Los que estaban sin identificar en el cementerio de la tablada, bueno, dieron como resultado que no hay ni una sola partícula distinta de las 85 víctimas, donde sí anunciaron que apareció un minúsculo o dos elementos que hablarían de otro ADN, en una heladera de la Policía Federal, donde supuestamente estuvieron congelados durante 23 años, pensemos solamente en Argentina, en los cortes de luz, pero bueno, más allá de eso, si nosotros tenemos en que todos los otros restos demostraron que no hay nada fuera de las 85 víctimas, y en un laboratorio de la Policía Federal que tiene a dos de sus ex jefes como procesados por encubrimiento, aparece algo que otra vez vuelve a instalar, el supuesto conductor suicida, un tal Hussein Berro, que ha sido desmentido una y otra vez. Sí, del Hezbollah, un libanés, ¿no? La verdad que... Que es el eterno sospechoso. Claro, pero acá lo que han eliminado son las constancias materiales del lugar, entonces todo se basa en informes de inteligencia, y acá y en cualquier otro país del mundo, los informes de inteligencia suministrados por Estados Unidos, Israel, mismo la CIDE, están tenidos intereses políticos. Pero a ver si entendí, porque la noticia, de hecho hoy está en todos los medios, insisto, es que encontraron ADN de alguien que no es ninguna de las 85 víctimas. A ver si entendí bien. Ese ADN está en este momento en una suerte de ladera, en donde hace 23 años guardaron, bueno, quizás 22 con el transcurrir de la investigación, guardaron restos justamente para acotejar con el tiempo. Claro, dentro de algunas iniciativas que son loables, de los nuevos fiscales que están investigando. Yo prenderé una salud, porque de hecho en ningún lado está bien aclarado, por eso me parece muy valioso tu testimonio, porque en ninguna crónica, ni siquiera en la del sitio oficial de la Corte Suprema, explican de dónde salió ese ADN. Entonces es de una suerte de un lugar donde se conservan los restos, un freezer donde se conservan los restos del atentado. En realidad... Y 23 años después, recién lo encuentran. Y bueno, da para pensar que además lo encuentra personal que ha tenido como su referente a un comisario que hoy está sentándose todas las semanas en el banquillo de los acusados, procesado por haber encubierto el atentado. Y bueno, y un poquito todo eso es lo que nos lleva a preguntar, bueno, ¿por qué tantos esfuerzos de altos funcionarios del Estado de los 90, pero que siguen hasta ahora, en que no sepamos realmente qué es lo que hay de atrás? Y ahí están las preguntas que, bueno, que los grandes medios no se hacen y que en general en las informaciones no se vinculan. ¿Cómo ocurrió acá, no uno, sino tres atentados? Porque tenemos que pensar que en el 92 fue el de la Embajada. La Embajada de Israel. En el 94 en el de la AMIA. Y en el 95 fue la voladura de Río Tercero. Ese fue un atentado. ¿Y relacionás ese hecho, la voladura de Río Tercero, donde hubo muertos, un pueblo que sobrevivió de milagro, con los primeros dos atentados, o fue un tercer hecho que nada tiene que ver con los primeros? Bueno, el esfuerzo de la historia oficial es señalar como que fueron tres episodios que no tienen nada que ver. Vino un plato volador desde Medio Oriente y se estrelló contra la AMIA, manejado por un señor conturbante, con claros rasgos de iraníes, y han puesto en su momento un testigo. ¿Tu teoría cuál es? No, no, un poco lo que yo planteo, y que no quiero anticipar todas las conclusiones del libro, porque lo hago bajo formato de ficción, como para que sea más legible, ¿no es cierto? Pero todo el contenido es absolutamente documentado y verídico, y tiene que ver con empezar a hacerse algunas preguntas. Nunca antes y nunca después en la Argentina hubo tales tremendos atentados. ¿Está probado que el atentado contra la fábrica militar de Medio III, porque ya lo han dicho los jueces a fin del 2014, fue hecho para borrar todos los rastros del contrabando de armas que estaba teniendo lugar en ese momento? A Croacia y a Ecuador. Claro, el problema es que no era solamente a Croacia y a Ecuador, también se estaba contrabandeando a otro de los factores que estaba en conflicto en ese momento, que era Bosnia. Y ahí es donde entran iraníes, donde entran agentes sirios, donde entra gente que estuvo asociada al gobierno de Menem para el tráfico de armas. Hace 15 días, la Cámara Federal de Casación confirmó la condena a Menem y un grupo de militares por ese contrabando de armas. Mirá lo que tardan los procesos judiciales. Sí, sí, 25 años después lo condenaron, y así todo no va a ir preso, porque todavía le queda una instancia en la apelación, y encima si lo eligen senador, como todo indica, en octubre va a ser senador, lo más probable es que no vaya preso. Pero igual me quedé pensando en una cosa, Horacio. Ya la primera parte de la entrevista la tengo solucionada, no crees en esta noticia que está en todos lados del ADN que podría pertenecer al terrorista. Ya a esta altura me quedó claro. Ahora, entiendo que en los 90, del 94 en adelante, cuando fue el atentado, hubo un esfuerzo supremo por tapar pruebas, borrarlas, etc. De hecho, bueno, está bien investigado el juez Galeano, el ex juez Galeano, etc. Ahora, pasaron 20 y pico de años, ¿se siguió con esa postura de tapar todo? Digo, porque después de Menem, vinieron otros presidentes hasta el día de hoy. Bueno, es el tipo de preguntas que hay que hacerse, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué hay detrás de esto? Como para que haya todavía personajes que uno los ve reaparecer. O sea, que en su momento, en los 90, estaban en algún lado relacionado a las investigaciones y hoy aparecen en estudios de televisión, como consejeros y demás. ¿Qué es lo que le da continuidad? Esta pregunta tiene varias respuestas, pero fundamentalmente una que es que lo que estuvo pasando en los 90 acá tiene que ver con los intereses que trascienden a la Argentina. Esto no fue algo que simplemente ocurrió porque hubo un grupo de antisemitas. No, no, tiene que ver con lo que pasa en el mundo. Tiene que ver con la geopolítica. Y entonces, ¿qué pasaba en esos años? Bueno, en esos años había, en pocas palabras, un operativo internacional de contrabando de armas, que era clandestino porque estaba prohibido por Naciones Unidas. donde Argentina era uno de los actores fundamentales, era un vértice de esa triangulación, y donde algunos de esos socios eran iraníes, sirios, con ayuda de carapintadas, de criminales, de agra-parnacia, aunque parezca mentira, esto es lo que estuvo pasando en esos años en Argentina. Y esto implicaba a funcionarios no solo locales, sino también básicamente de Estados Unidos y traficantes especialmente. Gracias Horacio por esta explicación. Aquellos que quieran saber más, les recomiendo el libro La Explosión de Horacio Lutsky, que está a punto de salir en todas las librerías.